Bueno, es un gusto saludarlos a todos los guatemaltecos guerreros que habitan en otros países, especialmente en Estados Unidos, que han migrado. Para que sepan que siempre tenemos un Ministerio de Economía y un gobierno preocupado por sus intereses, que estamos trabajando fuertemente a través de un proceso como el Censo para tener información estadística en Guatemala que nos permita generar mejores políticas públicas. Tenemos una feria inmigrante próximamente, donde pretendemos reunir empresarios inmigrantes con empresarios locales que se gesten negocios y que permitan más prosperidad tanto a quienes están afuera como a quienes estamos aquí en Guatemala. La feria Chapin.